¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 5. Bueno gente, bienvenidos al episodio 5 de la serie de Resident Evil 5, valga la redundancia, que además será el episodio final, people. Aquí nos lo terminamos por fin. Vamos a completar los últimos niveles del juego, como son el del barco, el enfrentamiento contra Uroboros, la versión gigantesca, y luego más tarde el momento flipado de la saga Resident Evil en la que nos enfrentamos a Wesker en el volcán, que para mí es un final lamentable que le anda al villano, pero bueno, hablaremos un poquito más en profundidad al final de este episodio. Y nada, poco más que deciros, la verdad, os dejo abajo en la descripción mi canal de Twitch, y no mucho más, hablaré un poquito más en profundidad de lo que es el juego como tal, y de lo que supone para mí respecto a la saga Resident Evil, y más cositas. Al final del episodio os comentaré más en profundidad. Poco más gente, Resident Evil 5, episodio 5 y final, espero que os guste. A ver, lo siento, pero no voy a ir con sigilo ni con hostias, eh. Uno menos. A ver, ¿se ve alguno más por aquí? Veo a alguien más, veo a alguien más, pues yo creo que no, eh. No veo a nadie más desde aquí. Qué raro, juraría que había alguno más a la vista desde aquí. Vámonos. Pobre Seba, está destrozada, eh. A ver si hay una plantita por aquí. Mira, hablando de plantitas. A ver. Seba, píllate esto, anda. Y esto lo vamos a usar. Por lo menos que se cure un poco. Vamos, vamos. Hostias. ¡Cállate! Flipao. A ver, que viene otro. Flipao. Vale, muerto. Allá arriba estoy viendo uno tirando movidas. Se murió. Joder, Seba, a veces tiene una puntería que alucinas, eh. Esto pa' mí. ¡Oh! Mierda. ¡Corre, Seba, dale! ¡Oh, tío! Pero es que lo tira al suelo. Es que no le puedo hacer los tres golpes. El combo. Vámonos. No puedo hacerle el combo así. Me cago en Dios. Vale. Voy a subir aquí un segundo, que creo que había cosas. Vale. Mira, otra hierba. Esto pa' mí. Esto pa' mí. Rompemos. Cogemos. Y nos vamos. Creo que por aquí, si miras bien, creo que había un... Mira aquellos. Mira ese. Vale. Uno menos. Dos menos. ¿Qué hostias ha dado? Allí creo que hay un... Mira. ¿Lo veis? A ver. ¡Joder! Pa' darle, tío. No le doy, eh. Espérate. A ver, a ver. Centra, centra un poco. Centra un poco. ¡No le doy! No le doy desde aquí. ¿Qué? Creo que hay que tener la mira mejorada del rifle. No le doy. Imposible. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí creo que salen perretes. Voy a subirme aquí. ¿O no salen perretes? Ah, pues no. Vamos a coger esta. Le voy a dar a Sheba una. Que la va a usar ya, ¿ves? Como lo sabía yo. Dame, dame y dame. ¿Qué hay algo? ¿En la puntita? No. ¡La puntita! ¡Glala, gala, 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 gala! Dame. Y mierda. Eh... Joder, tío. Por una bala. ¿En serio? Le voy a dar esto. No la uses, Eva. De nada. Creo que ahora van a salir los perretes, ¿eh? Me suena. ¿Ves? What the fuck? Uno menos. Dos menos. ¿Qué me das? No me da nada. Pilla eso, Sheba. Recarga. A ver. Se ponen de pie. Y a ver si hago el combo con estos. Que no lo voy a hacer, pero bueno. Corre, pégale. No, tío. Es que no. Es que no. Vaya, por Dios. Vaya, hombre. Sigue vivo. ¿En serio? Joder. Hala. Se acabó. ¿Me das algo? Fíjatelo. ¿Qué dices? ¿Le puedo dar? Ahí. Se va, dale tú. Es que lo tira al suelo, tío. Anda, el perro. Se ha muerto. Se ha muerto. Oh, Dios mío. No se mueren, ¿eh? Ahora. ¡Hala! Qué puñalad. Espera, espera. ¿Dónde está el perrete? Ven, déjale que venga. Ahí. Joder. ¿Muerto? Anda, qué bien. Muy bien, Sheba. Si te pego un tajo así en la boca. ¿Qué pasa? Fuck. Pero, ¿por qué no le incapacitas? Ahí, ahí. Es que lo tira al suelo, tío. No sé cómo se hace ese logro, la verdad. ¿Qué me das? No me da nada. Vale. Me equiparé el rifle y voy a gastar una bala. Por lo menos... Por si pillo munición de pistola. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, he dicho una bala, pero en fin. ¡Ahí va que voy! ¿Ves? Es que no. ¡Oh! ¡No! Que este te mata de un insta. ¡Qué duro, tío! ¡Wow! Casi. Mierda. ¡Qué duro! A ver, ¿qué va a hacer? ¡Hala, qué hostia! ¡Mierda! ¡Madre mía! Ha costado, ¿eh? Ahí. Vamos, evita. A ver, vas a pillarte esta planta, que sí. ¿Puedes? Y las combinas. Y esta granada para mí. Que la podía haber usado para matar al cabrón este, pero bueno. Vamos para abajo. ¿Y por qué no puedo coger esas balas? Claro, porque llevo esto. No, pues que se las quede, se va. Ya, qué maza. ¡Qué maza! Por aquí van a salir cabrones, ¿a que sí? O no. ¿No salían cabrones aquí? ¿What? A ver esto que tiene. Es que me vendrían bien unas balitas, tío. Me vendrían bien unas balitas. Pero claro. A no ser que haga así. No puedo ser seriosos. Y... Se las daré a Seba, porque es que... ¡Ale esto! Gracias por la ayuda. Gracias por la ayuda. Ah, ya sé lo que es esto. Me acabo de acordar de lo que es esto. Ahora sale mucho cabrón, creo. O no, no sé. Ahí, ahí. You grab it, you grab it. Vamos para arriba. Ahora hay que mover esto. Vamos, vamos. Ahí. Bien. Aquí es donde salen ahora unos cuantos. Creo. Sí. Ah, y cae... Tiran eso para encerrar a Seba y todas las polladas. Oh. Oh, 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 oh. ¡Toma! Toma puñetazo, cabrón. A la mierda. A ver, esto... Es que no me acuerdo bien cómo se hacía. Vale. Coño, ¿dónde vas, Matui? Ahí. Cuidado que viene el del escudo. Es un poco desgraciado. Mierda. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por cletas la biciculo. Mierda. Muerto. Voy a ver si le doy a este... Ahí un tirito de gracia. Tarjeta magnética. Tarjeta magnética. Pillo esto. Pillo esto. Pillo esto. Pillo esto. Y... 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 ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué tenía que hacer? ¿Por dónde coño, eh? Ah, le tengo que pegar un tiro, creo. Creo recordar. Hay que pegarle un tirito a esto. Sí. Mira lo que he visto ahí dentro. Pero desde aquí no le puedo dar. A ver. Esto... Vale. Ahora tengo que abrir aquí, creo. Y ahora cruzo por aquí y puedo liberar a Sheva. Me parece que era así. ¡Ay! ¡Ole! A ver. ¿Le puedo dar un tiro a las granadas? Sí. Me lo quito de encima. Al perraco. Oye, ¿desde aquí llegaré a aquello? Yo creo que tampoco, ¿no? Porque el otro estaba... No sé. A ver. A ver, a ver. Llego desde aquí o desde arriba igual. No llego desde aquí, ¿no? Mira este. Toma por culo. Vamos para arriba. Este nivel es que es largo, ¿eh? Quieras que no... Venga, Sheva. Ya tú pues con ellos. Matacule. Matacule. ¿Dónde estás, matacule? Toma, matacule. ¿Aquí llego o tampoco? Está a tomar por culo, en verdad, ¿eh? A ver, un poquito así. ¡Ay! Es que no me quedaba a gusto, tío. No me quedaba a gusto. No me quedaba a gusto. Gracias. Vale. Vamos para abajo. Bueno. Ah, que hasta que no haga la acción no puedo bajar, ¿no? Sí, es eso. Venga. Vamos, tío. La virgen. ¿Ya? ¿Ya? Ahora. Ahí va, que venía para arriba. Venga, baja. Venga, cura. ¿Qué estás deseando? Gracias. Gracias. Ahora sí que nos podemos ir. Mírala. ¿Has visto? Se pone farruca y todo, ¿eh? Ojo. Gracias. Ven, anda, que vas muy rápida. Píllate esto. ¿Vas a dejar ahí el spray? Es que de verdad. De verdad. A ver, esto para Sheva. Tía, ¿pero por qué te vas tan corriendo? Parece que le han metido un supositorio por el ojete. A ver, Sheva. Eh, no. Dame esto. Necesito armadura. Use esto. Gracias por la ayuda. Voy a coger esto. Gracias. La voy a coger yo y se la voy a cambiar. Necesito armadura. Take esto. ¿O no lo combina? No lo combina. La madre que la parió. Espérate. Por aquí un segundo. ¿La ha combinado ya? Sí. Toma. Anda. Vamos a ver. Ah, aquí era para coger esto. Es verdad. Menos mal que me ha dado por meterme por aquí. Ya hay dinerito fresco. Aquí vienen los Matatui. Cuidado. Uf. Anda. Muertos. Ah, aquí vienen más. Esoteo. Esoteo. Hostia, que explota. Ala. De puta madre. Así da gusto, eh. Vámonos. Eh, me llevo esta granada, va. Tío, que está ahí. No la voy a dejar. Vale, aquí cuidado. Aquí creo que sale mucho cabrón. A ver, esto pa' mí. Esto pa' mí. ¡Vamos! Ok. Sheba, ¿dónde está, tío? Mírala dónde está. Que vienen, que vienen. ¡Uy! Corre, ven. Pilla esto, anda. Ops. Me creía que le iba a poder dar un golpe de gracia, pero no. Muere, coño, muere. Está vivo el hijo puta. ¡Ah, no! No está vivo, no. What the fuck? Pero qué manera de esquivar ha sido esa. Corre, Sheba, dale. No le da, no. ¿Qué coño le va a dar? ¿Qué cojones le va a dar? Nada por ahí. Vale. Ahora creo que le tengo que pegar un tirito a esto. Ah, bueno. Ya se lo da Sheba. Mejor. Ah, no puedo coger munición, tío. Y ahora le tengo que dar un tirito pa' que suba ella, claro. ¡Joder! Ahí. No me he dejado nada abajo. Yo juraría que sí, ¿verdad? Juraría que sí. Sí que me he dejado algo abajo, yo creo, ¿eh? Tío, la munición de la pistola, que no la puedo coger. Viene pa' aquí, ¿se baja aquí? ¿Dónde estoy yo? Mira el perro. Le veo. ¿Dónde está Sheba? ¿Dónde está? En fin. ¡Onda! Que me dejaba una joyita. Ah, ahora vienes. La madre que te parió. Claro, ¿y qué hago? Si no se lo puedo cambiar por nada, tampoco. Hay que volver a subir. Joder, pues no sé por qué juraría que había por aquí un sitio que te llevaba una caja fuerte, pero no. Estoy equivocado, vaya. Espérate, hay que dispararle así a esto, ahora. ¿Y ella dispara al otro? No, le tengo que disparar yo. Joder, sí. De verdad, que cómo hay que andar, ¿eh? Ahí. No puedo, ¿no? No puedo. Tengo una idea, tengo una idea. Espérate, antes de nada. ¡Hala! Dame munición. Y esa no la voy a coger porque tengo que dar toda la vuelta y paso. ¿Dónde está? No sé dónde está, tío. Es que la Seba se pierde, chaval. Mírala, por dónde aparece. Ah, que hay perritos aquí abajo, que sí. A ver, ¿dónde están los perritos? Hay un perrito. Había. Vale, nada por ahí, nada por allí. Munición. Píllala tú, anda. Píllala. Esto para mí. Vámonos. Y ahora hay que entrar aquí. No queda más cojones. Bien. Bien, bien. A ver. A ver. Debería salir a organizar. Sí, es lo que voy a hacer. Voy a salir. A ver. Organicemos esto un poco, porque si no... Esto retíralo, esto retíralo, aunque me puede ser útil, pero retíralo. Esto retíralo. Se va. Se ya te acabó. A pistola. Porque es que si no, tía, no hacemos nada. A ver, ¿qué tengo aquí? Vamos a vender estas tres. Ahí. Vamos a vender esto. Vale. Y creo que ya, sí. Mira, me faltan de estas. Me falta la naranja y la blanca. De estas me faltaría la naranja. De estas de aquí las tengo todas. De esta me falta la azul. De esta nada. Es que hay un logro también por conseguir todos los tipos de tesoros. Creo que la naranja de estas, o sea, lo que es las marquis estas, te la dan al principio del juego. Si empiezas a matar en un sitio que te salen un montón de enemigos, que se supone que tienes que huir, pero si vas con balas infinitas, te las puedes cargar y te dan la de color naranja. Respecto a la de color verde de estas, no sé dónde estará, la verdad. Porque creo que son las dos únicas que me faltan. Ah, bueno, y la azul de estas, cierto. Ah, ya las conseguiremos. Tampoco... A ver, puedo hacer algo aquí, rollo... Voy a mejorar la capacidad, aunque sea para eso. Pero bueno, ya está también. Ahí, nueve cartuchos. Bueno, no es nada del otro mundo, pero yo que sé. Por lo menos vamos un poco más... Saben, ¿no? Yo... Tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes, loco. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada, nada, nada. Ajá. A ver, granada para mí. Esto para ti. Y esto para ti. Bien. Vamos, Eva. Vámonos, vámonos. Por aquí, si no me equivoco, está el striker. Si no me equivoco. Me mola mucho ese arma. El striker, chaval. Es que ya suena... Suena chungo ese arma, ¿eh? Dice, te voy a pegar un tiro con el striker. Y, hostia. No va a ser nada fácil encontrar a Wesker. Y tanto que se conocen desde hace tiempo. Aquí está. ¿What? ¿Ya no tengo hueco? No tengo hueco hasta la tarde y todo esto. ¿De acuerdo? Ok. Estoy agotando a eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, sí, sí! Amigo. Mira quién está aquí. Se viene el combate contra Ouroboros, creo ahora, ¿eh? Si no me equivoco, se viene el combatorro contra Ouroboros otra vez. Dame esta munición. ¿Esto lo puedo abrir? Ah, pues... Examinar. Ah, no. Eso no puedo. Vale. ¿Qué has cogido? Bueno, venga. Zens. Zens, zens. Pilla eso. ¿Y ahora qué es? ¿Por esta o por esta? A ver. El mapa me lo indicará. Eh, hay aquí un documento. Lo voy a leer, pues no sé, pues por leerlo. Bueno, es una pantalla realmente, no... Ah, vale, te da información. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Pasando, pasando. No sé si es ahora lo de Ouroboros, ¿eh? No tengo ni puta idea, la verdad. ¡Hola! ¿Alguno más? Que le vea por aquí, a ver. Mira ese. Sí, ríete, ríete. No da risa. ¿Nadie más? Nadie más. ¡Oh, mierda! Ya sé lo que va a salir. Ya sé lo que va a salir. Va a salir el tío de la Gatling. Va a salir el Gatlingcito. ¡Qué rico! ¡Toma! ¡Joder! ¡Impresionante! ¡Y! ¡Coña! Bueno, eso no sé para qué lo he hecho realmente. ¿A quién dispara? ¡Ah, este! Vale, recarga. ¡Mierda! ¡Thank you, partner! ¡Oh! ¡Le dan las manos al cabrón! ¡Hala! ¿Y este qué? ¿Qué pasa? Que me quiere dar desde ahí abajo el clipao. A tomar por culo. Vale. Fíjate eso, anda. Es que prácticamente la pistola la usa ella. Ya ves tú lo que la uso yo. A ver. Nada por aquí. Dame esto. Matatui. A ver. ¡Oh, fuck! Bueno. ¡Hala! ¿Quién dispara así, tío? Toma. ¿Para que no dispares tanto? ¡Ah, que hay otro ahí! Toma. Para que no tienes tanta granada. Toma. ¡Joder! ¡Qué cojones! ¿Viene o todavía no viene? No, todavía no viene. Mira, estoy de sutilezas hasta los huevos. La verdad. ¡Dios mío! ¡Adiós! No me ha salido y ven la jugada, eh. ¡Teo! ¡Ahí! ¡Anda! Y los mata justo cuando voy a disparar, eh. Es que vaya tela. Píllate eso. A ver. ¡Muere, cabrón! ¡Hala! Explota un barril. Creo que me hubiese venido bien para el... Para el de la Gatling, pero bueno. Dinerito. Balitas. Y creo que ya, ¿no? ¡Ay, mire! Balitas para Sebas. Píllalas. Ahora hay que cruzar por aquí. Creo que aquí salen cabrones. Efectivamente. Pero le piso así la cabeza y se le quita la tontería, ¿sabes? Vale. Nada. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Muere! ¡Hala! ¡Hala! Me ha salido bien eso y todo. Por aquí creo que sale uno de estos de mierda. ¡Gracias por el help! ¡Gracias por el help! ¡Písale! ¡Ahí! ¿Qué me das? No me da nada. ¿Qué me va a dar? ¿Qué preguntas tienes? A ver. Aquí tenemos granates. ¡Hostias! A ver, Sheba. Te voy a dar el striker. Guárdalo. No se te ocurra usarlo. Por tus muelas. Y luego ya te lo cojo, ¿vale? Y ya te saplanta. Que seguro que habrá otra por aquí. Digo yo. ¡Ahí viene! ¡Mírale! Ya viene pisando fuerte el tío, ¿eh? Anda que no. Toma. Espérate, espérate ahí. ¡Corre! ¡Oh, claro que no tengo hueco! Silla esto. Corre, coge esto. ¡Uf! ¡Seba, cúbrete! ¡La madre que la parió! Vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. Déjale que termine de disparar. Le tiro esto. ¡Corre! ¡Corre! El equipo y se lo coloco aquí en la cara y me piro. ¡Corre! ¡Corre! ¡Escóndete aquí! ¡Escóndete aquí! ¡Ahí! Bien aprovechado. A ver, Seba, quita. Le podía haber pegado, pero ya no llego. No, no llego. ¡No! ¡Corre, Seba, dale tú también! No le da, que no. ¡Mírale! ¡Qué idiota! Madre mía, es duro, eh. Otra cosa no, pero duro es un rato. Ahí. Seba es que no le da, tío. A tomar por culo. ¡Qué duro es, chaval! ¡Increíble, eh! ¡Corre! ¡Dale ahí! Ya le doy yo. No, no le puedo dar un tercer golpe. No sé por qué. ¡A la mierda! Se acabó. ¡Joder, el pavo! Dame esto. ¡Joder, chaval! Cógete esto. ¡Madre mía! Fuera y fuera. A ver, ¿tengo hueco? Sí, voy a pillar yo una y Seba, pillate otra. Así por lo menos llevo unas balitas. Vámonos. Mira, tenía aquí bidones y cosas, pero yo qué sé. Quería matarlo. Quería quitarmelo de la vista cuanto antes. ¿Por aquí qué hay? Otra plantita. Píllala. Y ya está. Ya no hay nada más. Coño, ¿y esto? ¿O será que no lo he visto? Supongo yo. Vamos a ver. Esto lo voy a coger por si acaso lo puedo usar para alguien. ¿Y por aquí qué hay? A ver, a ver. Dadme un segundito y ahora os leo, chicos. Que hay cositas. Esto es para mí. Esto también. Y esto habrá dinerito. ¡Ah! Otra tarjeta. Es verdad. Se me va la olla. Vámonos, vámonos. Vámonos por aquí. Claro que había que usar. Uno usa una y otro usa otra. Cierto. Totalmente cierto. ¡Oh, oh! Pica, pica, pica. Macarena. A ver, matatui. La cabeza es que no le hago nada. El tío este. ¿Quién ha sido? Qué duro, eh, macho. Es que es duro, eh. Vale. ¿Y este dónde va? ¡Madre mía! ¡Esa puntería, coño! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el que está disparando? No le veo. ¡Ah, mírale! ¿Tú tienes la cabecita al descubierto? Me alegro. Me alegro mucho. Ven, Seba, píllate eso. ¡Dinero! Vale. Y... Granada. Eh... ¡Puah! Toma, anda. Que al final es la que más usa la pistola. Si es que realmente... Este me ha dado... ¡Anda, un collar! ¡Oh, qué bueno! Da esto. Vámonos. Vámonos de aquí. ¡Oh, sí, sí! Otro collar... Pa' vender... Y otro más. Pa' vender también. ¿Por aquí hay algo? Nope. No entiendo este pasillo estúpido, pero no hay nada. ¿De aquí sale cabrón o no sale cabrón? No, creo que no. No. ¡Mejor! ¡Joder! Vamos a ver. ¿Nivel superado o no? Creo que no. Todavía no. ¡Hombre! Pues, Kershito. Vale, que sí, que te calles. ¡Ah, pues sí! ¡Nivel superado! Sí, sí, con una S. ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Bien! ¡Bien, bien! Vamos a organizar. Esto fuera, esto fuera. Eh... Esta fuera. Tenemos ahí cura por si acaso. Esto fuera. ¿Qué hago? ¿Me llevo la striker o me llevo esta? Es que esta me gusta también. De momento me voy a llevar la mía. Eso así. Y ya está. Y me voy a ir así. ¿Tengo algún tesoro para vender? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Qué preguntas tienes? Ah, bueno, solo tengo eso. Comprar. Creo que me vende el striker, ¿verdad? Sí. Bueno, Heilbreaker. Es un striker de toda la vida de Dios. Vamos a ver. Me quedan dos niveles. Este y otro. O sea, está easy ya. Oh, este es el de Uroboros. Este sí que es el de Uroboros, me parece. Sí. Este es el de Uroboros, tío. Este es el de Uroboros. Que sí, que hay que huir ahora de Uroboros. Pulsar botones y demás. Vamos, corriendo. Ahora hay que darle así. Y vamos. Vale. A ver, esquivamos para este lado. A ver, esquivamos para el otro lado. Macarena, bendita. Ya se les estaba yendo la pinza en este Resident, ¿eh? Con el tema de la acción y demás. Ya se les estaba yendo de las manos. ¡Corre! Nunca he entendido cómo escalan así de rápido una escalera. O sea, cómo suben así de rápido. Y aquí ya se meten directamente. Vale. Estaba easy. Estaba easy peasy. Persistente, hijo de puta. Persistente, hijo de puta. ¿Crees que nuestras armas pueden asustar a esa cosa? Hostia, no me acordaba de ese detalle. Perdón. Me ha asustado y todo, ¿eh? Hay que cruzar por aquí. Que ya lo sé, Sheba. Que ya lo sé. Pero déjame, por favor. A ver. Hostia. Pedazo de cáliz de oro. Total, na. Vale. Nada por aquí. Cuidado que aquí creo que sale otra vez. Míralo. Helio puta. Todos los muertos, Chacho. Alucinas. Ahí no hay nada. Bueno, que buitres. Nada. Buitrismo a muerte. Esto para mí. Vale. Me sirve. Nada por ahí. Cuidado que creo que por aquí va a salir otra vez. Ah, pues no. Gracias por la ayuda. A ver cómo vamos de munición. Vale. Vamos equilibrados. Aunque le tendré que dar balas, seguramente. Porque es lo que va a gastar ella. Pistola. Así que... Vámonos. ¡Ey! Sabía que salía otra vez. Lo sabía, tío. Casi me pilla el cabrón. Buf. ¿Ahí puedo entrar? No, porque está muy cerca. Aquí sí. Aquí había cositas. Joder. Todos los de Cali que me estoy haciendo. Quita, Seba. ¡Ay, la virgen! A ver. Píllate esta hierba. Ven. Cógela. Si encuentro más munición, se la doy a ella. Porque a mí de pistola ahora mismo me sobra, la verdad. Vale. Vámonos. Estos creo que algunos se levantan. Vaya, por Dios. Ah, a tomar por culo. No lo he gastado muy bien, pero bueno. No es que le haya gastado lo mejor del mundo, pero yo que sé. Dame esto. Dame esto. Y a este le voy a pegar así. ¡Anda! Bueno, pues nada. Pues nada, muerto. Cuidado que es posible que por aquí nos llevemos otra hostia, ¿eh? Si no recuerdo mal. Vale. Aquí mucho panel y muchas vainas. Ta, 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 ta. Muy bien. Quita, quita. Ay, Seba, de verdad, ¿eh? No puedo, ¿qué? Ah, utilizar los controles. Vale, que sí. Entonces, eso es la historia. El que le interese saber más a fondo de la historia, eh, tenéis resúmenes en YouTube y todo. Yo lo que pasa es que me lo tengo muy visto ya. Así que... Vale, estamos aquí en la cabina de mando. Que por aquí no es muy lejos. Creo que hay que darle algo, ¿verdad? O no. No, creo que hay que irse y ya está, sin más. Cartuchos. Give me, give me. ¿Por aquí hay algún objeto más? Creo que no. Creo que no. Si mal no me equivoco, no lo hay. Ah, mira. ¡Vamos! ¡Roger! ¡Pállate a las tus, Seba! Sí, total. Además, que lo he dicho antes. Que lo he dicho antes. Y toca subir, que creo que arriba está el combate. Vámonos, Seba, que nos falta nada ya. Está chupado ya. Venga, va. Ahora creo que sí se viene el combate. Que hay aquí un lanzapollas especiales o algo así. Ah, pues no. Todavía no. A ver, esto es para mí. Y esto, píllalo tú misma. Aunque casi que estoy por darle las balas de pistola. Y que me dé esto. Ya está. Sí, es aquí el combate, eh. Es aquí el combate. Se viene. Se viene. Espérate. Mejor esto. Yo creo. Vale. Y había que activar esto, ¿verdad? Ahí. Y cuando se abra, le disparamos. Recarga. Ahí, a muerte. Ahí. Ahí. Recarga. Cuando se abría el centro, coño. Hostia, es duro, eh. Más de lo que yo recordaba. Ah, que explota. Ahí. Me sirve. Ahí está en cositos de esto. Eso es el núcleo. Eso es el núcleo. Sí, señor. A ver. Rápido, rápido. Sí, pero cúbreme bien. Ahí. Ya. Ahora hay que esperar a que esta mierda se cargue. No puedo disparar. No puedo disparar. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. Se fue. Bueno. Pues dejémoslo aquí en su sitio. Ahora le salen 28.000. Ahora le salen 28.000. Es verdad. No me acordaba ya. ¿Qué quieres, Seba? ¿Qué quieres que yo le haga? No tengo balas. ¿Y ahora qué? ¿Sólo te dejan balas de pistola? ¿Qué cojones? Buah. Tenía la A pulsada. Y claro. Pasa lo que pasa. Si le tiro así una de estas, le daré. No. No tiene pinta, ¿no? ¡A la verga! ¡Várgame, Dios! Bueno, puedo darle a este así con la estopeta, por lo menos. Es que es duro, ¿eh? Es que es duro, tío. Es muy duro el cabrón. No tienes cura, Seba. ¿En serio? Bueno, por lo menos. Mierda. Uno menos. Es que a esos no llego, tío. ¡Joder! ¡Joder! ¡Cómo se desplaza el cabrón! ¡Mátalos, mátalos a todos! ¡Thank you! ¡Uy! ¡Mata, mata, mata! ¡Mátalos! ¡Mata esto! ¡Ah, que no tiene munición! ¡Tocas de los huevos! ¡Coge munición, hija mía! A ver si me dais munición del rifle. No tiene pinta, ¿no? A ver. Que viene, creo que viene. Míralo. ¡Uf! A ver. ¡Madre mía, chaval! El combate, ¿eh? Está más duro que el alto llano. Ya ves que sí está duro. ¡Ay! Se va. ¿Cuándo se va a abrir el centro, tío? ¿No se va a abrir nunca, o qué? Yo creo que si no me los cargo no se abre, ¿no? Granadas, tío. Pero, ¿qué sentido tiene aquí? Madre mía, la seba. Pilla, anda, pilla. Me quedo sin cartuchos. Hace mucha ilusión. ¡Coño! Voy a dar esto. A ver. Vale. ¡Balas de pistola ya no tengo! Vale. Balas de pistola ya no tengo. A ver. ¿Viene o no viene? Vale. Ahora sí. A coger esta vaina. Creo que se abre. Míralo. ¡Cúreme, Seba! Es duro, tío. Es que es muy duro. La concha de su vieja. No, pero no, pero no, pero no. Pero no. Madre mía, madre mía. ¡Qué paranoia de nivel! Parecía que iba a ser más corto. Aunque creo que ahora es más blando, ¿eh? Cuidado con la mierda esta. Tío, es que no me duran nada las balas. ¡Ay! ¿Y se abre otra vez? ¿O no? ¡Ah, no! Que queda ahí uno. Cállate, no he dicho nada. No he dicho nada. ¡Opa! Ahí va. Que viene de dos en dos ataques. ¡Tumachi Prusierie! ¡No, pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! ¡Se vano por tus muertos! ¡Buah! Coge la planta. Eso sí. A ver, a ver. ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Madre mía, hermano delfín! Me ha explotado. Fatal. Voy a cogerle unas balas de pistola también. Bien. Porque es que si no... Tío, es que me estoy quedando... Fíjate la munición que tengo. Sí, yo también. Ahí ni damos, dice la cachonda. Es una cachonda mental. A ver. No sé qué hacer. No sé cómo cargármelo a esto, ¿eh? ¡Ahí! ¡Joder, qué justo! ¡Rápido, rápido! ¡Cárgate a todos estos bichillos, Eva! ¡Dame el favor! ¡Te va a cargar! ¡Qué tontería de pregunta! ¿Cuándo se va a morir este bicho? ¡Me cago en la cona! ¡Ahí! Tío, si es que no te dan... ¡Mira, y no le doy! Dame cartuchos o algo. Esto, esto me sirve. ¿Qué va? ¿Sacar el núcleo directamente? No. No. Me extrañaba. Me extrañaba. A ver. ¿Se abre o no se abre? Madre mía, el combate intenso, ¿eh? ¡Adiós! Combate intenso. Dame las granadas. Dámelas. Que tú no las usas. Ahí. Vale. Se va. ¡Ah! Que está sacando ya el cipote. ¿Dónde está la cacharra? ¿Dónde está la cacharra? ¿Dónde está la cacharra? ¿Dónde está la cacharra? ¿Dónde he dejado el lanzacohetes raro este? ¿Dónde está? ¿What? Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí. ¡Muérete, cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hala! ¡Puro mierdas! ¡Chaval! Toma, hay una S. ¡Ole! ¡Madre mía! Increíble, ¿eh? Impresionante, chaval. ¡Oh, perdón! Gente. Macarena. F por si acaso. No, no. Se ha dado bien, se ha dado bien. Se viene final. Se viene final. Creo que es el siguiente nivel, ¿no? El final. Vamos a por ello. Vamos a darle calor. A ver. Fíjate la munición. ¿Qué te parece la munición? Flipas, tío. Por lo menos lo recargo, ¿sabes? Es que otra cosa no puedo hacer. Retira esto. Retira esto. ¿Qué hago, Seba? Te doy... Ah, mira. Toma. Ya va bien, bien servida. Y esto para Chris. Ahí, 30 balas. Me sirve. Y esto para Seba. Para que lleve una cura por si acaso. Y así nos vamos a ir. A por el nivel final. Estamos listos. Nos vamos. Retiro la F. La mejor munición de todos los tiempos. Vamos a ello. Bueno. Eso es la luz. Me siento por el mundo, si eso nunca se salga. ¡Dios mío, Wesker! Está en realidad serio sobre destruir el planeta todo. Obama ha hecho un mensaje. No puede jugar en eso sin que se acercan. Hay por aquí un documento. Míralo, se ve en el mapa, pero ¿dónde está? No lo puedo leer. Bueno, pues vámonos. Creo que aquí no había nada. O sea, aquí no puedes coger nada. No hay municiones ni hay nada. Me parece, ¿eh? Igual sí. A ver, espérate. Ya me he quedado con la duda. No. Está todo cerrado y demás. Nada, nada. Vámonos, vámonos. Déjate de paranoias. Vámonos. Vámonos de aquí. Wesker pringao. No. No es pringao, no. Lo que pasa es que Wesker no se pone de acuerdo ni consigo mismo. Primero quiere el virus T. Luego quiere el virus no sé qué. Luego quiere el virus Verónica. Es que quiere de todo, pero luego no hace nada con ninguno. Es lo raro de Wesker. ¡Tui! A tomar por culo. Vamos, vamos. Vámonos, Seba. ¡Eh! Cartuchos. ¡Hombre! Ya ves que si los quiero. Vámonos por aquí. Cuidado con Matatui. ¡Dale, dale! Venga, así mismo. Me sirve. Písale. A ver. Joder, tío. Para quieto, hombre. Toma. Pisotón. Anda, que me ha dado. No sé lo que me ha dado. Me ha dado. No lo sé. Toma, Seba. Esto para ti. Y esto lo vamos a poner... Bueno, ahí mismo. Sí, sí. Vámonos. Cuidado con este. Vale. Mismamente. ¿Por qué no? A ver. Por aquí se va a París. Hostia. Esta sí que la quiero. Ya ves que sí la quiero. Píllate eso, Seba. Accionemos esto. Que se va abriendo el mamparo. ¿Dónde mamparo? Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. A ver. Pisa el cráneo duro. Ahí estamos. ¿Qué me das? No me da nada. Me espero. ¿Para qué me espero? Mejor la pistola. Está muerto. Vale. Y este le piso. Ahí. Justo la cabecita loca. A ver. Coño, ¿por qué me había parecido ver que llevaba granadas como este? Me he flipado este, mira. Ande, lo mato. Bueno, da igual. A tomar por culo. Venga, va. Seba, ¿cómo gastas curas? Es que es increíble, chaval. ¿Alguno más? Te pego un tirito así y te hago... ¡Pum! Y ahora te piso la cabeza así. La cabeza no, pero el pecho sí. ¡No! Del rifle no. Bueno, venga, va. Guárdamela porque total... Me va a dar lo mismo. A ver, apunten. ¡Fuego! ¡Toma! Cuidado, cuidado. Cuidado con este. Ahí va, hijo de puta. No saben esquivar a veces, ¿eh? Vale. Ahí va, que este va cubierto. A tomar por culo. ¿Me puedes dar esa munición ya? Ah, no, todavía no. Dos balitas más y yo sí que se las puedo pedir. ¿Alguno más? Que no esté viendo. No, ¿verdad? ¿Van a salir bichas? ¡Hostias! Vale. Dame eso, dame eso. Sí, 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 sí. No sé ni lo que estoy haciendo, la verdad. ¡Hala! ¿Quién ha sido? Este hijo de puta. Joder, que no le veo. Muere, cabrón. Vamos a ver. Está chupado ya esto, ¿eh? ¿Dónde vas tú? A morir. Me parece estupendo. Eh, mata a Tuli. Toma, mata a Tuli. Pisotón. Toma. Vale. Hierba roja, píllala. Munición de pistola. Dásela, dásela a toda. De nada. ¡Mata a Tuli! Vale. Unos cuantos menos. Y tú muere. Ven, Seba, ven. Coge esto. Que nos va a hacer falta. Sí, sí, ven pillando cosas. Voy a subir aquí un segundo. Perdonad si no os leo tanto, chicos. Estoy concentrado en el nivel este, ¿eh? ¿Algo aquí dentro? Cargas de nitrógeno. Píllate eso, Seba. Las cargas realmente... No sé para qué las quiero, pero bueno. Anda, un collar. Bueno, es. Joder, que si es bueno. A ver, abre aquí. ¡Vamos! ¡Roger! Oh, no puedo coger nada, ¿eh? No, no puedo coger nada, Di. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Uf! No sé qué hacer. ¡Pillame esto! Eh, dame esto. Un momento. ¡Uf! Esto lo voy a tirar. Esto es tres. Pero no. ¿Estás boba o qué? Vale. Píllate el spray. Voy a pillarme unas carguitas de estas. Que ya sé dónde las voy a poner. Hacerme caso, hacerme caso. Garbanzo. Otro collar. ¡Dámelo! Me viene bien. Aquí abajo que hay. Una hierba. Pero es que no. Es que no. Es que no. Es que imposible. ¿Esto qué hace? ¿Da una vuelta nada más? Qué vuelta más tonta voy a dar. Pero bueno. Así me reviso esto un poquejo. No hay nada. Vale, vale, vale. Que yo no quería subir aquí. Pero bueno. Estoy dando una vuelta estúpida, ¿eh? Pero estúpida. Vamos a ver. Equípate esto. Y lo vamos a poner exactamente aquí. Y exactamente aquí. Ahí. Vamos, Eva. Yo le doy a uno y tú le das a otro. Venga, va. Rapidez, por favor. Vale. Cuidado. Que mira quién viene. Que parece que no. Pero aquí viene la hija puta. Dale. Dale. Mátala. Ahí. Cuidado que viene otra, ¿eh? Oh, 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 oh. Ábrete. Ábrete. Vale. Vale. Vale, la he matado, la he matado. La ha matado Seba, ¿eh? La ha matado Seba, chaval. Con dos huevos. Muy bien, muy bien. Esto pa' mí. Esto pa' mí. Esto cógelo tú, Seba. Ahí está. A ver. No tengo cartuchos. Eso no es bueno. Eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bien. Vamos a estar preparados. Bueno, no quería hacer eso. Ponte aquí. Hay que esperar que van a salir dos tíos de la Galden. Esto sí que los temo un poco más. Es que el problema es que no tengo cartuchos, ¿eh? Gracias. Joder, pa' que se abra la puerta, chaval. Ahí vienen. Cállate, Seba. ¡Hostias! ¡Párgame, Dios! ¡Ae! ¡Uf! ¡Qué bien, eh! ¡Flipao! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para allá no puedo! ¡Ah! Muy mal, muy mal. ¡Muy mal! Vale, por lo menos a ese le hemos incapacitado. Un momento. La putada es que no tengo explosivos. ¡Casi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buah! Me deja cegarruto, ¿eh? Que salga, corre. Sal de aquí, sal de acá. ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Vámonos para el otro lado! ¡Oh, chaval! ¡Qué fatal! ¡Seba! ¡Corre, ven! ¡Vale tus huevos! ¡Ven, Seba, corre, ven! ¡Cartuchos! ¡Corre! ¡Oh, fuck! ¡Mierda! ¡Tío! Es que fíjate todo lo que viene, eh! ¡Todo el ejército a por mí! ¡Vale! ¡No me puedo tirar por aquí! ¡Ay! ¡Bajo por aquí, bajo por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Algo tiene que haber por aquí! ¡Rollo, mira! ¡Buah! ¡Pero son cegadoras, tío! ¡Cegadoras! ¡No! ¡Oh, chaval! ¡Espectacular esto, eh! ¡Dame esto! ¡Seba, corre! ¡Dámelas, dámelas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Mierda! Bueno, por lo menos tenemos salud, que es lo importante ¡Cómo ha sonado eso, eh! Les he dado ¿Los he cegao? No, ¿a que no? ¡Pero déjame pasar, desgraciado! ¡Bájame! ¡Oh, voy a morir! ¡Bien, Seba! ¡Bien, bien, 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 bien! Tenía que haberme traído la... La Magnus Es que me la tenía que haber traído Ha sido un error, eh No haberme la traído hace un error ¡Pero déjame pasar, cabrones! ¡Seba! ¡Bien! ¡Vámonos para arriba, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Fatal, eh! ¡Muy mal! ¡Tengo un spray! ¡Menos mal! ¡Que lo he visto! ¡Fatal! ¡Fatalísimo! ¡Lo estoy pasando mal! ¡Corre, corre! ¡Algo por aquí! ¡Dime que hay algo de munición aquí! ¡Guapa o... Bueno, tenemos un spray! ¡Por lo menos! ¡Ven, Seba, ven, corre! ¡Corre, Seba! ¡Hay que buscar algo explosivo! ¡No sé! ¡Que vuelen mil pedazos! ¡Corre, ven! ¡Ven, coge esto, Seba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! ¡Déjalos que vengan! ¡Déjalos! Bueno, por lo menos... Si me lograra cargar a uno, por lo menos... La cosa iba a ser diferente, eh... ¡Mierda! ¡No! ¡Retirada, retirada! ¡Retirada! Creo que muñequitos normales ya no hay, así que... O sí hay... No lo sé... ¡Ven, Seba, ven! ¡Por Dios! ¡Sí que hay, sí! ¡Mira dónde hay uno! ¡Adiós! ¡Quiero bajar! ¡Quiero bajar! ¡Quiero bajar! ¡Quiero bajar! ¡Me han dado... ¡Me han dado municiones y movidas! ¡Quiero bajar! ¡A ver de qué es! ¡Hay una Dewey por aquí! ¡Bueno! ¡Quita, cabrón! ¡Bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Terrible! ¡Terribla! ¡Cartuchos de escopeta! ¡Espacio lleno! ¡What the fuck! Eh... ¡Toma, Seba! ¡No! ¡La he liado! ¡No quería hacer eso! Dame esto y dame este huevo pocho A ver si nos sacamos de aquí un logro ¡No le he matado! ¡Qué desgraciado! ¡A la mierda! ¡Madrón! Están aquí Los tengo detrás ¡Aaah! ¡San cagando hostias! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Madre mía! ¡Estoy sudando, eh! ¡La gota gorda! Vale, este fuera Que me ve, que me ve Cuidado Cuidado, cuidado Déjale que se asome Déjale, déjale Ven, Seba, ven Déjale a ver si se asoma ¡Ahí, ahí! Ahí te quería yo ver ¡Uno menos! Queda este ¡Corre, dale! ¡Ahí! Dale duro contra el muro ¡Hala! ¡Se murió! ¡Easy! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! ¡Venga, explota! ¡Ahí! Píllate eso Para luego nos va a venir bien Y esto también ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso, chaval! ¡Impresionante, eh! ¡Vámonos, vámonos! Es que esto vienes aquí Con Magnum y de todo Y dices, bueno Pero vienes así Un poquito de improvisado Y alucinas Píllate esta munición también Que de hecho ahora Cuando pase a la siguiente zona Vamos a salir un momento Que voy a pillar la Magnum Muerto Explosión Vámonos Seba Venite, venite Joder, chaval Me han costado, eh Estos cabrones Me han costado, tío Vale Vamos Y aquí viene Viene el coleguita Viene mi amigo Wesker Viene mi amigo No se siente bien No puedo explicarlo Sí, escucho Que sí Que no casquéis tanto Coño Tanto hablar Ni tanta hostia Aquí está Aquí está Mi querido amigo Mírale Con su gabardina Todo chulo, eh Anda que no Vale Voy a ver Te veo Que sí Wesker Que sí Que te esperes Dame un segundo Dame un segundito Que vamos a Vamos a reorganizar movidas Venga Vamos a organizar Vamos a ver Esto Fuera Esto Eh Dar Eh El rifle Fuera Las balas Fuera Y Dame esto Seba Dame esto O sea Bueno, retíralo Que más da Sí Esto Fuera A Seba Le voy a dar Un arma Un poquito ¿Sabes? Por si me tiene Que echar un cable Básicamente 730 Balas Y esto Para Chris Más Tendré con esas La pistola De hecho Me la voy a quitar Fíjate Lo que te digo Voy a quitar la pistola Le voy a equiparme Esta Por si tengo que gastar Esas 8 balas Creo que Puede estar guay De hecho Dame estas otras 12 Es que con eso Me tiene que sobrar munición Eh Voy a darle uno de estos A Seba Ahí estamos ¿Estamos Redis? Estamos Redis ¿Qué me vendes Nuevo? ¿Qué me vendes Nuevo? Ah Las cargas de nitrógeno Si 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 De hecho Espérate Que tengo cosas Para vender 12 Estos Creo que tenía collares ¿No? Ah Mira Y cáliz Y de todo Vale Ahí estás ¿Qué hago? ¿Le mejoro un poco A esto La potencia? En total Se la voy a tener Que mejorar En algún momento Así que Así Vale Vámonos Nos vamos Vámonos Si Decidio Vamos a por Wesker Vamos 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 Hostia Si hay aquí un lanzacohete No me acordaba de esto Dámelo Ah Pero No puedo Claro No puedo llevarlo en el inventario Hay que apagar las luces Hay que apagar las luces Dale Au Au Pues que el cabrón ¿Dónde estás? Vale No Todavía no le voy a Todavía no le voy a Hacer lo de Lo de inyectarle Inevitable Cállate 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 Wesker Me tienes cansado Tío Si le pego Ahora un tiro Con esto Lo parto La madre Lo que pasa Que Lo suyo sería Que se quedara Un poco despistado Despistado Con Seba A ser posible Hijo de puta ¿Dónde vas? Seba ¿Pero por qué me sigues? Corre 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 No, todavía no Es pronto Ahora Ahí Vale ¿Qué hago? ¿Le contengo ya? ¿O cómo lo hago? ¡Uepa! Que viene Que viene el flipado Con su pistola De siempre No falla El cerdaco A ver Wesker ¿Qué puntería tienes? No, si como monstruo Sí, pero puntería Tienes más bien poca ¿Eh? Hola Chato ¡Uepa! Despístate un poquito Wesker ¿No te quieres despistar ¿O qué? Es que Seba También Es que vaya tela Seba Dispárale tú Haz algo Tía A matar Uy Se nota que la tengo mejora Chaval Ahora Es mi oportunidad Ahora Ahí está Ala Easy Puto Wesker De mierda Cabrón Y creo que hacerlo A la primera Eso te da un logro También Anda ya La verga Andate 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 A ver Hay que Aquí hay que hacer esto Sí o sí Ahí Hijo puta Huesco Chaval Ahí ¿Y qué queda? Esto Y ya Me parece Ah Y salvar a Seba Claro Venga Momento ahí De tensión No Chris está traumatizado De la gente que se le muere Tío Vamos De la gente que se le muere Jill que la perdió Bueno Se viene Se viene Esa pistola debe estar oxidada Ya Se viene el momento Flippy Pilla 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 La munición De pistola Seba Así total Pilla Píllala 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 Ya que está ahí Píllate Esto Y a ver ¿Qué tengo? Mira Me da igual Pero me llevo Una granada Se viene Macho Si que se viene Vamos a ver Ah, aquí había que coger un Aquí se puede coger un este Corre, corre Salta Buah, tío Pero si estaba dándole En fin, muerte tonta Eh Vamos a equipar esto ¿Por qué no? A ver, Sheva Voy a retirar esto Que ahora mismo no te hace falta Y nos vamos, otra vez Si, señor ¿Por qué no lo entiendes, Chris? Oh, no le puedo dar desde aquí a esto No, no puedo ¿Pero por qué no? Pero por qué no Mierda Déjale que venga, déjale Que venga pa' aquí al cabrón No me deja saltar pa' allá, tío No sé si es porque está él en medio O qué Pero no me deja Puto Wesker, tío Seba, esa es tu forma de disparar Sí, pues dispara No puede ir pa' allá Hijo de puta No, por aquí no, hombre Tengo que subir Ahora Es mi oportunidad Corre No me deja saltar allí No entiendo por qué Porque ahí hay una Es verdad que aquí hay una Un tesoro exclusivo Que solo está aquí A ver A ver, Wesker Ya, mío ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya lo de la piedra? No, no No puedo saltar ahí, tío Pero por qué no Si mira dónde está eso Mira dónde está lo que quiero coger En fin Ahí va Es ahora cuando hay que hacer lo de la esta Corre, 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 corre Momento flipado Momento flipado Ah, no Primero había que haberle disparado Me parece Adiós, Eva No pasa nada No pasa nada Y si pasa se le dice hola Venga, va Tío, que estoy obsesionado Con la mierda esa Ahora sí lo tiro de un tiro Es que no me jodas No Vale, que sí Que no me cuentes tu vida Corre Vamos a coger esto Y así me lo quito ya Ahí ¿Me dejas, Wesker? Eres muy pesado, tío Ahora sí Ahora es mi oportunidad Ahora ya estoy donde yo quería estar Ahora sí Ahora sí Ahora sí estoy donde quería estar Venga, Wesker Tienes muy pesado, tío Tienes muy pesado, tío Ahora hay que dispararle Ahora sí que hay que dispararle Dame esto Mírame que flipado Toma Piraco, eh ¿Qué estoy haciendo? Pilates ¿Cómo la tengo que ayudar yo? ¿O no? Se subía sola, ¿no? Sí Ahora sí que tengo que hacer lo de la flipada esta Corre, corre Corre Ahora sí que hay que hacer esto Venga, Chris Demuestra tu potencia Vamos, vamos, vamos Vaya tela Cómo hay que andar Pegándole puñetazos a una piedra Ahí Muy bien Vamos, Seba Vente para acá Anda Momento más fantástico Yo creo que de todas las sagas Resi de Nibble Tal cual, eh Vámonos, Seba Vente Hostia, la munición, eh Ojo Te gustan los cómics A Wesker, sí Ahora te pones aquí Y viene aquí al centro No sé si es que tiene que llegar Seba también Oh, qué coño Chris Chris He flipado A ver, Wesker Me viene Oh, oh Fuck Pues me quedan tres tiros, eh Oh, oh Y si más tengo Vale No, eso no me afecta demasiado Eh Ahora creo que va a sacar el corazón, eh Ahora es cuando tengo que dispararle ahí Ahí la llevas Hijo puta Anda Desgraciado Pero, ¿qué te crees, Wesker? Ay, de lástima De verdad, eh Vete para abajo Anda Es un final lamentable el que le han dado a Wesker Todo hay que decirlo, eh Como el villano que es Me parece un final lamentable Este que tiene La verdad Mira, es que los cohetes hasta se sincronizan Mira, parece un paso de baile Mira Anda, qué bonito No, no me ha gustado nada el final que le han dado a Wesker Pero bueno Es lo que hay Muy bien Muy bien Que sí Que ya Que me dejéis en paz Ya hemos visto el disparo Ole, ole los caracoles Nos vamos de aquí Todo solucionado Ale Pues ya estaría He muerto dos veces Bueno, la primera ha sido un poco tonta Pero bueno No pasa nada Puedes usar a Seba La selección de capítulo En la partida plus Puedes jugar a Evasión a la desesperada Puedes ver seis figuras En figuras extras Elegir a Chris Heavy Metal Seba Cuento de Hadas Y tu puta madre Los DLCs Cierto Pero ese lo jugaremos también Lo jugaremos No hoy Pero lo jugaremos Cierto Que tienen los DLCs Evasión a la desesperada Y luego era el otro ¿Cuál era? Perdido en un mar de pesadillas Así que nada Terminado Resident Evil 5 Lo que es la campaña Claro Habría que darle a los DLCs Y prometo que os enseñaré El truco de De los Likers Pues nada gente Este Resident Ya he dicho más de una vez Que como Resident A mí siempre me pareció Un insulto a la saga Pero dentro de los Resident Es uno que todavía Llego a tolerar Es uno que Siendo bastante peor que el 4 Bajo mi punto de vista Es un Resident Evil Que todavía se tolera No es el 6 Por ejemplo Es que el 6 Cuando llegue el momento De traer el 6 Madre mía de mi vida bendita Y Cristo del gran poder O sea Me está dando mucha pereza Pero bueno Este Resident Dentro de que es un poco más coñazo Se disfruta bastante Tenemos bastantes detalles De la historia Muchos detalles Vemos a Wesker Y todas esas movidas Y es lo que mola también Mucho de este juego Que sí Que ya se les estaba yendo La pinza Como juego de acción Pero aún así Es bastante disfrutable Siendo lo que es La verdad Seamos sinceros Momento XD de Capcom Ahora si lo tiro de un tiro Es que no me jodas Está esto flipado Chris Le nerfearon Bocha A los musculitos Al Chris después de esto Se ve que dijeron Che como que nos pasamos Tres millas Con esa boludez Es verdad Luego estaba mamao Pero no hasta este punto Se dice que le entreno mucho Para poder enfrentarse a Wesker Y tal Pero es que tío Pegarle puñetazos A una roca volcánica Y en fin Pues gente Poco más que deciros La verdad que ha estado bien No lo hemos pasado finalmente Se ha dado de lujo Y lo dicho Queda por jugar Los DLCs Que son dos Evasiona desesperada Y perdido en un mar de pesadillas Y aparte quiero enseñaros El truquito Para conseguir pasta Bastante rápido A ver que os parece Por si alguno no se lo conocía Lo veremos Lo veremos en breve Cuando Cuando le volvamos a dar Porque ya digo que Seguro que voy a traer Sus DLCs Que están aquí Creo A ver No aquí no Aquí no Aquí no Espérate Un segundo Están aquí No tampoco Están aquí Contenido extra Aquí está Perdido en un mar de pesadillas Y evasiona desesperada De hecho Perdido en un mar de pesadillas Es anterior A lo que es el juego Como tal Y luego vendría Evasiona desesperada Que pilla Justo cuando rescatas a Jill O sea La manejas a ella Así que los jugaremos También Eso seguro Y poco más Gente Hasta aquí Ahora sí que sí Se terminó Resident Evil 5 Lo que es la campaña La campaña principal Por fin No la hemos pasado Como juego de la saga Resident Evil La verdad que a mí Personalmente El juego me gusta No es que no me guste Ni nada Pero si lo comparo Con otros Resident Evil El 1 El 2 El 3 El 0 Code Veronica Incluso el 4 Sí que se me hace Un poco más coñazo Que las entregas mencionadas Pero Aún así Me parece un buen Resident El cual siempre me va a traer Muy buenos recuerdos Porque en la época La verdad que lo disfruté bastante Tiene mucho detalle Con el tema de su historia Lo que es los DLCs Que por cierto Se vendrán Nos cuentan Nos cuentan Bastante Sobre la historia De Spencer La Digamos que Su pacto con Wesker Su alianza Por así decirlo Nos cuentan Varias cositas Que son muy interesantes Y que Le dan mucho más detalle A la historia Para conocerla mejor Y demás Respecto al enfrentamiento final La verdad que esto Siempre me ha parecido Un enfrentamiento lamentable A Wesker Como villano Que para mí Es uno de mis villanos Favoritos De la historia De los videojuegos Quizá mi favorito Incluso por encima De otros como son Liquid Snake De Metal Gear Solid Que sabéis que es mi saga favorita Wesker Para mí Es mi villano favorito Pero es un villano Que no ha sido aprovechado Como deberían haberlo hecho La verdad En cada entrega De Resident Evil Quiere una muestra Del virus De turno Quiere una muestra Del virus T Quiere una muestra Del G Creo que también quería Quiere la del Code Veronica Quiere la del Progenitor Quiere la de las plagas Quiere todo Pero luego no hace nada Con ninguna Es que es lo que me Lo que me choca De este personaje Lo que me da rabia Que no hayan sabido Digamos Apurarlo más O sea Haberle dado un poquito más De protagonismo Un final más digno A lo que es el personaje Porque me da mucha pena Que Wesker acabe así Con esta muerte tan Tan poco honorable Digamos Lo matas ahí en un volcán De una manera Super flipada En la que Incluso los cohetes Ya habéis visto Que como que se sincronizan Parece un paso de baile Más que un disparo Es una cosa Que no me gustó mucho La verdad Yo espero Que si hacen el reinicio De esta saga Porque sabéis que No mucho tiempo Se nos viene El remake De Resident Evil 4 Porque están reiniciando Lo que es la saga Resident Evil Lo que es el canon De la historia Y yo espero Que de alguna forma A Wesker Se le dé más protagonismo Y se le dé Un papel más Como le corresponde Del villano que es En mi opinión Eso ha sido Un fallito Bastante grande En lo que es esta entrega Pero bueno El juego en general La verdad que Dentro de lo que es Que ya se estaba yendo Por la acción Ya empezamos aquí A ver un Resident Evil Más cargado de acción Siempre me gustó bastante Y la verdad que Dentro de todo Lo disfruto bastante Y nada People Una entrega más De la saga Resident Evil Que nos pasamos por aquí La cual espero Que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Se vendrán Sus DLCs Tanto perdido En un mar de pesadillas Como evasión a la desesperada Y aparte El truquito Que llevo tanto tiempo Diciendo Es el de Conseguir dinero De una forma Bastante fácil Por lo menos Es el truco que hago yo Y es el que mejor Me ha Me ha ayudado siempre En lo que es este juego Ya os enseñaré A como se hace Y lo dicho Sus DLCs Se vendrán los dos Porque los considero Bastante importantes Especialmente El primero de ellos El de perdido En un mar de pesadillas Lo considero Bastante importante Para lo que es La historia del juego No os quiero decir mucho Pero ya se vendrá No os preocupéis por ello Y por supuesto Más entregas de la saga Tenemos pendiente A un Resident Evil 0 Resident Evil Revelation 2 Resident Evil 6 Y más tarde Resident Evil 7 Eso en cuanto a Juegos principales De lo que es esta saga También quiero traer El Resident Evil De Game Boy Color Que era Gaiden Si no me equivoco Los dos Outbreak Y Survivor 2 Que serían los Los Resident Evil Que han salido oficialmente Que nos faltan por traer Y por supuesto Traeré también Más cositas hechas Por fans Hay muchos juegos De esta saga Creados con mods Y demás Como ya hemos traído Alguna cosita que otra Por ejemplo La historia de Hank En Mortal Knight Sabéis que trajimos El episodio 0 Que se compone de 4 Traeremos todos Los capítulos de Mortal Knight Porque es una cosa Que me mola mucho Se vendrá algún Randomizer más Del 3 Que además sacaron hace poco Un Randomizer del 3 clásico También quiero traer El origen de las especies Y demás historias Todo esto se irá viniendo Poco a poco Y sin ninguna prisa Iremos trayendo Más cositas De esta saga Tanto oficial Como creado por fans El próximo Posiblemente sea O Resident Evil 0 O Revelation 2 Ya lo veremos Eso lo dejo de momento En incógnita Pero de momento Hasta aquí gente Un jueguecito más De la saga Resident Evil Que nos hemos pasado Y nada Poco más que deciros La verdad que ha estado Muy pero que muy bien Y poco más People que deciros Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas Chabaletes Chabaletes